Son conocidos los múltiples guiños que tanto Disney como Pixar van dejando en sus películas de animación para sorprender a los fans. Así son las teorías sobre detalles, significados ocultos y breves apariciones de algunos personajes Disney en algunos films del universo Disney. En este caso nos hemos parado en una divertida teoría que ha levantado cierta polémica entre los fans. El detalle que se te escapó de la bella, la bestia y Aladdín. Vamos con el video. En el número musical que abre la película La Bella y la Bestia, Bella interpreta una canción en la que nos describe como su tranquila vida en el pueblo, una rutinaria y común vida provinciana en la que ella es feliz leyendo. Bella lee, canta y va paseando por el pueblo mientras sus vecinos nos van hablando sobre ella hasta que ella para en uno de sus lugares favoritos. Sí, lo has acertado, la librería. En su interior, Bella tiene una conversación con el librero acerca de su libro favorito. Esto es un libro que narra una historia que acontece en un lugar muy lejano, en el que hay peleas con espadas, se dicen palabras mágicas y hay un príncipe disfrazado. Claro, todo parece apuntar a Aladdín, pero otros fans subrayan que no, que el libro al que se refiere es su propia historia, la que va a suceder en su vida y le lleva a un palacio lejano en el que habrá peleas con espadas. Y por decir palabras mágicas, se refiere a la maldición de la bestia y un príncipe disfrazado, esto es la bestia. Otra teoría apunta a que el libro sería la Bella Durmiente y no Aladdín. Lo único que ambos films tienen en común y no hace tan descabellado relacionarlos, es que los compositores de ambas bandas sonoras fueron los brillantes Alan Mekin y Hollad Asmant, responsables del espectacular comienzo de La Bella y la Bestia. Antes de ponerse a trabajar en esta banda sonora, ambos habrían preparado ya algo para Aladdín, un trabajo que retomarían al terminar La Bella y la Bestia. Antes de terminar el video les quiero anunciar una cosa, en los últimos días mi página de Facebook está subiendo contenido original, que estoy completamente seguro que les va a encantar, así que por favor date una vuelta por la página, realmente nos ayudarías mucho con tu apoyo. Este fue el increíble detalle que relaciona la película de La Bella y la Bestia con Aladdín, esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Me interesa, piensas, comenta, que te ha parecido el video y que piensas sobre dicho detalle.